Para poco Amigos como están Soy Nekachique Soy de la selva Pero radico Acá en la ciudad de Trujillo Y ya vuelto Estamos con otro nuevo video Amigos como están Y ya vuelto Estamos con otro nuevo video Nos encontramos Acá en la bodega Amigos Hoy no vamos a hacer video Acá en la bodega No amigos No Porque hoy día amigos Como ustedes Bueno Siempre en mi intro Digo que soy de la selva Y hoy Nos vamos a la selva A visitar A mis padres Nos vamos Después de 5 años Vamos a visitar a la familia Por eso Hoy voy a hacer este video Que nos vamos Para la selva Bueno Ahorita nos vamos a la empresa A lo que nos va a llevar A Bueno Soy de La provincia de Bellavista Región San Martín Y ahorita nos vamos A ir para allá Y antes Que vean este video Amigos Pedirles que se suscriban A mi canal Dale like Activar la campanita Que compartan Con sus amigos Con sus primos Con sus tíos Con todos sus familiares Y así me estarían apoyando Vamos Para allá A la empresa A la empresa A la empresa A la empresa ¡Gracias! Hola, hola, Raíz de Viajes ¡Gracias! 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 Silva Simplemente Es central de simero ¡Es de pasarrilla! Provincial Venga con un celular ¡Gracias! Amigos, ya estamos acá en Taraputo Estamos en el terminal A ver, les voy a mostrar un poquito Recién acabamos de llegar Amigos, de acá falta Bueno, dos horas todavía para Bellavista Bueno, yo voy a Bellavista Donde que todavía falta para llegar Todavía falta para llegar Pero ya nos vamos Falta poco, falta poco Estamos muy contentos porque Después de cinco años No estamos yendo para O sea, a la cierta ya estamos Vamos dando una sorpresa a mí Vamos allá amigos A la boca Es de Pasarrilla Provincial ¡Venga con mucho cariño! ¡Vigita de San Pozoa! ¡Vigita de San Pozoa! ¡Vigita de San Pozoa! ¡Vigita de San Pozoa! Fijita es a Pozoa Sin tema Simplemente El tema de Perú Es de Pasarrilla Provincial Venga con mucho cariño Fijita es a Pozoa Sin tema Simplemente El tema de Perú Es de Pasarrilla Provincial Venga con mucho cariño Fijita es a Pozoa Sin tema Simplemente El tema de Perú Es de Pasarrilla Provincial Venga con mucho cariño Fijita es a Pozoa Fijita es a Pozoa Sin tema Simplemente El tema de Perú Es de Pasarrilla Provincial 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 Venga con mucho cariño Fijita es a Pozoa ¡Nos vemos! El tema de Perú El tema de Expl 교 Es de Pasarrilla Es de Pasarrilla